Un nuevo ataque armado en los Estados Unidos que aún no figura en la lista de países más peligrosos del mundo que ellos mismos emiten cada año. Y una de cal y otra de arena esta semana para el presidente Donald Trump, pues mientras obtuvo una importante victoria política con el fallo de la Corte Suprema que avala el veto migratorio a países de mayoría musulmán, un juez de California dio un plazo de 30 días a las autoridades fronterizas para reunir a las familias separadas por la aplicación de la política de tolerancia cero contra migración ilegal. Además, el anuncio de una reunión entre el mandatario estadounidense y el presidente ruso Vladimir Putin el próximo 16 de julio. Acompáñenme este fin de semana en Es Noticia Mundo para ver esta información en nuestro viaje global a través de las noticias, acá por CB24.